Hola, soy Claudia Saganome de la saga Eventos Empresariales, hoy les vamos a enseñar cómo se hace una carne a la diablo. A continuación, la lista de ingredientes. Ok, después de haber visto nuestra lista de ingredientes, comenzamos. Tenemos nuestra sartén, ojalá sea una sartén grande, de tal manera de que ustedes puedan ver y se pueda cocinar muy bien la carne. Primero comenzamos con nuestro aceite, un poquito de aceite. Agregamos la cebolla. Cebolla cabezona, que es mucho mejor que la otra cebolla porque esta le da un poquito más de sabor. Agregamos salsa negra. Picante. Como es carne a la diabla, pues debe llevar mucho picante, más sin embargo, si hay personas que no lo toleran, no les gusta, pues no le pueden agregar muy poquito o nada. Ya ahí nos está quedando como especie de una salsa. Agregamos nuestra carne en cubitos. Agregamos nuestra carne en cubitos. Agregamos nuestro otros. Agregamos el gusto. Agregamos nuestra carne en cub Scout. Seguimos revolviendo Y apenas veamos de que La carne comience A cocinarse y a sacar Como el hervor de la misma Como un líquido que le sale a la carne Tratamos de utilizar centro de cadera Carne blanca Carne que no tenga que pitar Ni nada de esto Esta carne la pueden Acompañar también con Para burritos Para tostadas en la parte Encima de nuestras tostadas Como para presentación de eventos Pasabocas Pero pues obviamente la carne Tiene que estar troceada En cubitos más pequeños O puede ser un almuerzo fugaz Dentro de nuestra casa Es una comida que más o menos Uno dura entre Si tiene uno todos los ingredientes Entre 10-20 minutos Y dependiendo la cantidad Que vayan a cocinar Ya vemos ahí Que la carne está soltando Su jugo Y lo que nos va a espesar Esta salsa de carne En ese instante Es nuestra salsa de tomate Es nuestra salsa de tomate Lo ideal de una carne así Es de que la hagamos En un sartén De tal manera De que pues no nos quede Más arriba Y que se pueda cocinar Absolutamente Toda la carne uniformemente Eso es ¿Qué vas a hacer? no dejamos de revolver porque puede que de pronto se nos queme tenemos que ver que no se nos seque tanto la salsa pero que la carne quede bien cocinada pueden taparlo como para que se concierne más y 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 ya cuando ya no vemos más carne cruda ya podemos decir que nuestro plato ya está listo apagamos nuestra estufa y y emplatamos igual puede ser acompañamiento de tostadas puede ser el protagonista de nuestro burrito podemos trabajarlo en quesadillas en lo que ustedes deseen tengo una muy buena presentación cuando ustedes lo vayan a servir y ya está nuestro plato bueno ya viendo como nos quedó la receta ya ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales y o pueden escribirnos o pueden visitarnos también adiós y 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